... Colmenas de última generación que mejoran la productividad del campo... ...con rayos infrarrojos... ...césped sano en la ciudad deportiva del Real Madrid... ...freno a la procesionaria... ...hablamos de Copper, empresa pionera en el control biológico... ...de plagas y enfermedades... ...que está en Aguadulce, en Almería y en Holanda. Esta es una colmena nueva que va a poner el agricultor... ...en este momento en su finca, viene de Eslovaquia... ...es con un sistema de rayos infrarrojos... ...que ha patentado la empresa Copper... ...que además tiene otros inventos como trampas... ...para la procesionaria y otros muchos avances... ...que ha patentado hasta 30. Esta es una colmena con infrarrojos... ...que se pone en los invernaderos para orientar mejor a los abejorros... ...una colmena es un mundo... ...unos 80 individuos que viven unos 45 días de media... ...con su abeja reina. Se colocan 3 o 4 colmenas por cada hectárea de terreno en los invernaderos... ...depende de las condiciones climáticas y de la época del año... ...sirven para polinizar las plantas. La innovación presentada por Copper en esta colmena... ...es un sistema de rayos infrarrojos... ...que sirven para que se dirijan en el interior del invernadero... ...con el menor gasto de energía posible... ...y que empleen su energía y su actividad en polinizar. El sistema Vivision consiste en unas marcas... ...que posee la colmena tanto en su parte superior... ...como en su parte frontal... ...que los abejorros son capaces de reconocer y de recordar. Estas marcas de colores... ...Coper ha estado durante muchos años investigándolas... ...no son visibles al ojo humano... ...pero ellos sí son capaces en su rango de visión... ...de identificarla. Colmenas como las que se usan en esta finca de tomate de elegido... ...premio a la innovación con estas peculiaridades. Como son unas ventilaciones mucho más amplias... ...un contenido en agua azucarada de un 20% más... ...y aparte un sistema antiintruso... ...para que otros insectos no puedan entrar dentro de la colmena. El agricultor Fernando Martín tiene ahora unas 20 colmenas... ...en esta finca de tomate, plantado el día 5 de diciembre. Abejorros que polinizan antes se hacía con hormonas... ...y con spray, así lo recuerda Fernando. El tomate ahora tiene mucha más calidad... ...porque como os estoy contando... ...el abejorro llega a donde está toda la flor... ...y solo toca la flor que está en su punto... ...y antes había un tipo de hormona... ...que había que darle con un spray... ...para que estuviera cogiendo el fruto... ...para que pudiera cuajar. Estas nueve dosas colmenas... ...al igual que alrededor de otra tontena de productos... ...que ha patentado Copper... ...empiezan a experimentarse en esta finca de agua dulce... ...y es que antes de llegar a los agricultores... ...aquí pasan la prueba de fuego... ...se experimentan con seis productos distintos... ...secretos, última fase... ...después de muchas investigaciones... ...si logran comprobar su eficacia... ...llegarán al mercado... ...los productos después van a otro invernadero de pruebas... ...y a la formulación para elaborarlos... ...en la empresa matriz que está en Holanda. En una primera fase, en una jaula visitable... ...seguimos probando esas soluciones... ...que han sido prometedoras en el laboratorio... ...de modo que esa fase también nos sirve... ...de cribado, de selección... ...para ya pasar a una escala posterior... ...que es otra instalación que tenemos en nuestro invernadero... ...en las cuales podemos probar las soluciones... ...que vinimos desarrollando en unas condiciones muy semejantes... ...a las que nos encontraríamos en el invernadero. En concreto, aquí se experimenta un promotor de crecimiento... ...en las plantas de tomate, en esta parcela. Esta es la última fase, en la cual estamos evaluando... ...diferentes promotores del crecimiento... ...y en caso de tener resultados positivos... ...después de esta fase ya no iríamos a campo... ...aprobarlo en fincas comerciales... ...donde el agricultor puede testar el producto en sus plantas. Secretos bien guardados que no siempre nos dejan mirar... ...y es que son secretos comerciales en muchos casos... ...con la colaboración de universidades y de empresas. Otro de los principales hallazgos que han encontrado... ...ha sido trampas para la procesionaria. Colegio Público de Santa María del Águila... ...son trampas contra las orugas de la procesionaria. Si las orugas caen al suelo y las tocan los niños... ...o incluso las mascotas pueden producir alergias... ...en mascotas el contacto con las orugas... ...con los pelos de la oruga en concreto... ...les producen incluso la muerte. Desde Cooper se ocupan también de cuidar el césped... ...del Real Madrid de toda la ciudad deportiva... ...con jardines incluidos... ...lo hacen con control biológico sin química... ...para mantener el buen estado del césped... ...y de las zonas verdes. Cada 15 días se desplazan desde Almería... ...a la ciudad deportiva y aplican productos... ...salidos de los laboratorios de agua dulce para... ...mejorar mucho la salubridad del césped... ...no sólo a nivel de control de enfermedades... ...sino porque también tiene unas propiedades... ...como promotor de crecimiento... ...esto hace que el césped se vea más saludable... ...se vea más verde, con una mejor vistosidad... ...es precisamente el producto este que yo decía anteriormente... ...a base de tricoderma, trián. Investigaciones que no cesan... ...ahora enfocadas en conseguir productos biológicos... ...por ejemplo, para luchar contra la mosca blanca... ...que afecta a los tomates en los invernaderos... ...y es que en Cooper... ...están muy unidos a la realidad... ...y a la demanda del campo. En concreto esto es para ver el efecto sobre mosca blanca... ...entonces hacemos unos discos de hojas... ...de donde hay larvas y pupas de mosca blanca... ...los seleccionamos bajo la lupa... ...y los ponemos en estas placas que tienen pocillos... ...para posteriormente tratar de aplicar con los nematodos... ...con una suspensión. Muchos datos sistematizados científicamente... ...con precisión y con avances tecnológicos... ...que hacen que la empresa sea pionera en investigación... ...en todo el mundo, como constata Alicia. Estoy pasando con la hoja de cálculo... ...los datos que se han recogido en campo... ...y introduciendo los valores de los parámetros... ...que en este caso hemos considerado... ...como la altura de la planta, el diámetro... ...el área foliar, el número de frutos... ...que se requieren para este ensayo... ...el primer proceso antes de... ...luego se pasaría a un análisis estadístico. Y así van descubriendo desde Cooper... ...feromonas que se usan para atraer insectos... ...o como ellos llaman, nematodos... ...van descubriendo ácaros depredadores... ...para atraer a microorganismos que ni se ven... ...pero que si se posan sobre un tomate, por ejemplo... ...un calabacín o un limonero... ...arruinan el cultivo. Luchadores incansables, Cooper es así... ...con esfuerzo, constancia y talento... ...líder mundial en el control biológico de plagas... ...un valor añadido a la agricultura de Almería... ...para respaldar y alentar... ...la industria agraria... ...a nuestros agricultores... ...en todo el mundo también... ...desde Aguadulce, desde Almería. 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 Almería.